¡Suscríbete al canal! Y el video incluso lo he subido y todo, y no me di cuenta, me lo dijeron en los comentarios y yo, ¿Qué onda? No puedo tener tanta mala suerte. ¡Hardcore! Ok, esta vez no quiero problemas. ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡Oh, Dios! ¡Qué mala onda! ¡Hardcore! Ahora sí, crear nuevo mundo. ¡Ay, Dios, 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 Dios! No, pues, pero bueno, a todos les pasa esto, a todos del mundo, todos son humanos, todos se pueden equivocar, y yo me he equivocado, pues, bastante. Espero que no vuelva a pasar eso, porque ya me vi como tonto y lo podés que subir y todo el video. Bueno, pues aquí vamos a empezar con la primera, el primer capítulo de esta serie. ¿Está la guiando? No sé por qué. El primer capítulo de esta serie que va a ser en hardcore, hardcore, no survival, hardcore, hardcore. Ok, vale. Eh, primero necesito madrilla. A ver, a ver. Oye, WTF, ¿por qué tengo los corazones así? Como que tienen otros, otro, otro skin o algo así, ¿no? Uy, yo sé por los corazones no tenían esas, esas líneas raras, ¿eh? ¡Oh! Los ovnis están en Minecraft. ¡No! ¡No! ¡Tranquilos! Los alien han lucido Minecraft. ¡Oh, mira! Voy a llevar esto. Pa' mí, pa' mí. Creo que voy a hacer una, una, un hacha. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Lo peor de todo, lo peor de todo, es que, en la partida que yo había empezado, yo ya tenía, ya había encontrado una mina en el primer capítulo, o sea. O sea, qué mala suerte. Y no creo, no creo que vuelva a tener esa misma suerte de encontrar una mina tan, tan pronto, o sea. Sí, 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 no lo pienso y digo, ¡qué tonto soy, qué tonto soy! Pero bueno, da igual. Mira, comida. Vamos, 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 vamos. Me está laggeando esto un poquito. Pa' para pa' 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 pa'. Este episodio va a ser creo que con mucho de 20 minutos. Este sí. El anterior era de 30, pero era porque no me había dado cuenta que cuando grabas, de vez en cuando se te pone un temporizador. Y ahora he notado eso Así que cuando lleguemos a 20 minutos Termino el episodio Y lo continuaremos otro día Ok, esto aquí Esto Vale, madrita Eh, madera Yo estoy llevando madera y no se pague Por... ¿Qué se puede hacer con la madera? Aparte, a ver, se puede hacer librerías Mmm, no se, pero la mesa también me la voy a llevar Mira esto, así yo no tengo que volver Oye, ¿me das una manzana por lo menos no? ¿No? ¿No? Más largos Eh, necesito una espada Vamos a ver una espada Espada aquí No, no, bueno, da igual, da igual, da igual Espada No me dio el logro de... No me dio el logro de espada Bueno, pues da igual Es que el Minecraft Que no se, no me está ajustando los corazones estos que están aquí Se ven como raro En serio En serio Puta madre Ahora sí Un pico Vale No, ya Oye, no duran nada las herramientas de madera Mira la... La chicheta por la turilla Huh Ya, vamos a matar un poco de cerditos Para tener comida Muerte Muerte Ya Y se me traba eso Digo que se me traba porque se me está cargando el mapa Creo que es por eso Muerte tú What the fuck ¿Qué raro fue eso? Ok, ok, ok No Espérate, espérate Vamos a hacer una cosita Así Creo que con el shift y se aprieto el 2 Bueno, el 1 Ahí está Ya Que eso Es un calor usado O sea, sé cómo se usa Puta madre Sé cómo Cómo se usa Pero O sea, no estoy acostumbrado a hacer eso Supongo que es cuestión de práctica Así que en esta serie voy a tratar de usarlo lo más que pueda Ahorita A ver, a ver, a ver ¿Eso qué es? Tengo Amigo Ya me olvidé lo que iba a decir Como que iba a buscar algo pero ya no sé qué era Así que Da igual, da igual Ah, que necesito equiparme Muere, 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 muere Yo creo que comida es suficiente, ¿no? Vamos a matar a estos y ya Oye, no te vayas Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Toma, toma, toma Toma, eso es por escapar Y tú también Tú no te salvas Ven, muere Chuleta de Chuleta cruda Cito carbón Mira, 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 mira Empezamos muy bien Ya tenemos una mira A ver, a ver Bueno, no es mira Me han estafado Es Mucho cuidadito Cuidadito, cuidadito Casi, casi me caigo en la lava Donde me hubiera caído en la lava Hubiera sido La serie Con el peor fracaso del mundo Porque ¿Quién muere en el primer episodio? Qué susto que me dio Yo creo que no Hay tanto 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 a lo yolo Y voy a tratar de hacer las cosas bien Porque veo que en una de estas Me voy a morir Y va a ser por tonto Vamos A ver, a ver Necesito ovejas A ver si hay ovejas por aquí Ya, ya no puedo correr Necesito ovejas Ovejas Uy, es como de diferente color Supongo que será el bioma Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ya encontré el carbón Y también piedra Que necesita hacer un pico de piedra Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa, pa A ver He hecho una pala también Yo creo que sí la voy Yo creo que sí la voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno, ya 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 Esto aquí 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 Casi la he liado No Esto es un pico primero Y ahora Fuera, fuera Y fuera, fuera Vale Ahora esto aquí Y esto aquí Aquí Vale Esto es muy simple Esto es Shift1 Bueno, uno Esto es Shift3 Ya Y activé las mayúsculas Porque soy tonto Vale Esto Fuera, fuera, fuera Ahora lo primordial Es comer Porque ya veo que me estoy quedando sin comida Y necesito comer Así que Creo que voy a ir Por el cabrón Es el que está allá El carbón Y el horno No sé cómo hacerlo Creo que lo voy a hacer aquí también Sí, yo creo que sí Aquí, mira Pa, pa, pa Aquí Hornito Y este hornito lo voy a dejar aquí No, 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 no No, no Ahí no lo quería Lo quería poner Lo quería poner Aquí Ah, ok Y luego Muestro esto aquí Y voy a buscar el carbón Ahora A ver, a ver Vale Esto creo que es entrada de cueva, ¿no? No estoy muy seguro de eso Creo que no Pa, 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 pa No, no, no Ja, 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 ja El objetivo de esta serie Va a ser sobrevivir el más tiempo posible Creo que lo dejé mal Ah, da igual Sobrevivir Lo No sé cómo decirlo Sobrevivir Sobrevivir lo más posible Si se dice Si se dice No, pues no sé Yo creo que sí Bueno, la cuestión Trataremos de sobrevivir Lo más que podamos Y a ver si podemos Terminar la serie Porque ya Ya vi que casi me muero Porque casi me caigo a la lava Así que Hay que tener mucho Pero mucho cuidadito Fuera 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 Cuando lo pones el hardcore Bueno, creo que ya Cuando lo pones el normal De hecho ya Te mueres Te puedes morir de hambre ya Eso yo no lo sabía Así que es cierto Que en difícil Te baja mucho más rápido La comida Pero Yo creo que tenemos Es hora No estoy seguro de eso Pero Yo supongo que sí Fuera Fuera Y necesito una Bueno, una pala H Shift Shift Dos Ahora Ya Necesito Necesito dormir Bueno, creo que sí Necesita un hacha Esto aquí Esto bueno Yo creo que me pasé Un poco de madera ¿No? Y esto Shift 4 Vale Ahora me llevo esto Esto ya está Ahí ya Ahí me lo llevo Y de aquí Me voy A buscar ahora Mira Creo que voy por allá Por allá Por allá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Come Pero se me baja muy rápido la vida Eso es lo que estoy notando Yo no sé si es porque es tan difícil O por qué Uh, ovejas Aquí mira, 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 mira Hola What the fuck Una oveja hacia mesa Parecía Vamos Muere What the fuck Muere, muere, muere Ok, ok, ok Trotame de muerte Y ahora necesito la mesa de crafteo Fuera esto Aquí Cama Y aquí Ok, yo creo que el primer día No lo vamos a dormir Vamos a dormir Ya luego A ver, necesito mina Sí o sí mina Que no quiero cavar hacia abajo O sea, picar hacia abajo Porque Estoy seguro De donde pique mal Me voy a caer Y me voy a morir Así que Cuando no O sea, si no tengo armadura No me la voy a jugar Cuando tenga armadura A lo mejor sí De momento no Cuidado, cuidado, cuidado 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 Que solo tenemos una sola vida Y hay que cuidarla Para no morir Esto mira A ver Esto mira Tengo parecer antorchas Tengo parecer antorchas Antorchas Y aquí Y aquí Ok Esto aquí Y esto aquí Vale A ver A ver Esto es mira Vamos, mira a Villarro ya Hay enemigos aquí No, de momento no De momento no hay nada Vamos 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 Yo creo que voy a dejar esto aquí A ver si encuentro algo más No Espérate Tengo 7 Es que no sé si bajar Es que yo Tengo miedo De que venga un creeper Me reviente Y me mate Así que Mucho cuidadito Además los hijos de su madre Los creepers Mira Ya he escuchado Ya he escuchado Ya he escuchado algo ¿Por aquí? No Yo creo que voy a hacer esto Escucho el zombie No me gusta Yo creo que voy a hacer una pechera Que es que Yo creo que la pechera Es lo que más da armadura ¿No? O sea, yo supongo eso No estoy seguro No me está gustando nada eso Aquí Esto aquí Esto aquí Cucharañas A ver por aquí Veo aquí No, no, no Esto no me gusta a mí Pero nada No, no Yo creo que voy a hacer La pechera Y luego voy a venir Si te lo metes a que los tengo Espada Yo tengo por la espada Esto fuera Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale, yo tengo la espada Esto fuera Ya Ya me siento seguro El problema que voy a tener que esperar Hasta que se haga esto Escucho un zombie Escucho un zombie Mira, mira, aquí está Aquí está Vete a la verga Muere, muere Muerte ya Muere Escucho otro Escucho otro Y encontré más hierro Eso es bueno Igual me Armo la armadura completa De hierro Hoy, ¿no? Ok, ahí Ya me lo estoy Estoy jugando demasiado No creo No creo que me dé tiempo O sea No creo que me dé tiempo Para poder Hacerme toda la armadura completa Más que todo Va súper lento Así que Yo voy a hacer otro Otro horno Estoy viendo que se va a tardar Una vida Vale, esto aquí Ok Esto es la mitad Y esto es la mitad Aquí 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 Vale Y ahora Vamos a ver Que encuentro por aquí Porque por ahí Yo no he bajado Mucho cuidadito Mucho cuidadito Araña 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 A ver Vente 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 No Vente Vente Adiós ¿Tú también quieres más? Toma 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 Vamos 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 Mira Más hierro A ver A ver Y más hierro Oye, me voy a armar todo completo de hierro En serio, en el primer capítulo Qué bueno Bueno, bueno, bueno Igual ya me estoy alejando demasiado, ¿no? Y aquí no hay nada Creo que me voy a dar el carbón para poder cocinar Pues sé que lo voy a necesitar Así que me lo voy a llevar Además, uy, además no tengo mucha comida Que digamos, joder Creo que voy a tener que cocinar La comida Porque estoy viendo que la voy a necesitar Pero mucho además Ya que los corazones me bajan Los corazones La barrita de comida me baja demasiado rápido Bueno, ahora no porque no estoy corriendo Pero cuando estaba fuera así Así que, ok Esto y esto Ok Ok, 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 ok Papá, papá, papá Papá, hierro Mira, hierro, hierro Pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí El hierro pa' mí Esto para mí Y también para ti Yo me vuelvo allá Carbon ya lo necesito No Voy a buscar mi Me perdía Era por aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí A ver si era por aquí No estoy seguro ¿Aquí? Sí, sí, de aquí Mira, ya se cocina todo Esto aquí Esto aquí Y luego Esto aquí No, no, no Aquí Se acuesto Y voy a meter la comida Y ahora voy a hacer la pechera Aquí, aquí Y luego voy a hacer Ah, un casco Porque ya Otra cosa no me alcanza Aunque Aunque si espero que se cocine eso Ya, ahora sí puedo hacer pantalón Míralo Pa 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 esto va a tardar bastante así que yo creo que cuando se cocina esto me voy a ir porque hago que voy a tardar mucho tiempo aquí y no quiero eso todo lo llevo pícate y esto también y luego esto y para esta nueva papá 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 yo creo que me voy a ir para el otro lado si me voy por aquí ahora para que no si aquí está la antorchera por aquí ahora a ver por aquí mucho que todavía escuchó el esqueleto esto mío esto mío fuera mío fuera mío bueno ahí haya haya hecho cualquier cosa ya a ver a ver cuánta fue que me caí con un lagazo yo creo que voy a matar el esqueleto ese aparte vamos a bajar con cabeza porque veo que voy a tener un pequeño problemita ya 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 muerto 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 no 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 oye 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 escucho que se muere un esqueleto pero no lo veo no lo veo que se murió se lo que lo lava no lo veo yo no escucho lado qué raro todo esto no sé pero vamos a seguir bajando por lo mientras a ver a ver a ver a ver ustedes a ver ustedes a ver ustedes tomó 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 no 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 se me la vio ahí ya ya me quitan un montón de vida con un yo voy a comer mirar un suminio no uno sé que te puroữa tu carol te caló te caló de camote que me van a tener matando te viendo toslava no sé si debería ser una casa porque como es como están en el cargo no se tiene mucho sentido hacer una casa no sé luego logré no el partido mítico va a ser otro esto aquí y esto aquí luego esto le das aquí y me quedan el 3 esto lo quito y te lo pongo ahora vamos 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 me quiere explorar todo pero todo el agua si es agua me sorprendió estaba por decir me sorprende mucho no haber visto un clip aún pero bueno aquí está muérete tú y otro bajo no 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 cuidadito 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 ya ya muerto no 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 de vez en cuando reviso atrás porque sé que los creeper siempre te atacan de espaldas no sé por qué sé que tienen contra ti pero bueno es como que atacan a traición bueno pues no te puedo atacar porque no tengo brazos ni piernas a partir pronto atrás de esto falda qué mala onda con los creepers aquí vale papá papá ya tengo suficiente para ser el casco sí 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 pero voy a llevar todo hierro que puedas a ver a ver aquí nada aquí nada aquí nada si no hay nada yo me regreso a un creyera oro eso no es oro activado el juego me activado ok me voy a papá 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 no hay entorcha no te toca creo que el carro no va a ser bueno pero llevar sólo por por si acaso lo que después me falta y luego me voy a estar quejando voy a tener que buscar así que me voy a llegar un poquito más por si acaso vamos vamos y vamos tengo grava que también lo voy a llevar porque igual amigo necesito un mechero tengo pala si tengo pala vale aquí 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 voy a llevar a ya tengo para ser un mechero pero pensé que se había desaparecido a ver a ver si viene por aquí estoy por aquí ahora a ver por aquí algo una parte de carbón creeper 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 mucho cuidado mucho cuidado 20 vete 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 vale ahora ya la mate para maravara ya mario hierro también voy a llevar a ver a ver esto solo lo hago por seguridad porque se con creeper me va a reventar un espalda y no quiero eso cuando fue que estoy picando y ahora sí vale Ok, ok Mira, mira, mira Un poquito más de hierro Vamos Vamos Ay, ¿qué pasó? Bueno, pues yo ya creo que voy a salir de aquí Porque ya tengo todo lo que necesito Así que Me voy de aquí El problema es que no sé dónde estaba la salida Así que va a ser un problema encontrarla Era por aquí Es que no sé por dónde era Creo que era por aquí, a ver Era donde yo tenía el horno Sí, 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 era aquí, era aquí, era aquí Estoy casi seguro que era aquí Y ojo que digo casi, porque no estoy seguro Igual subo y me pierdo, ¿eh? Eso no lo queremos, no lo queremos Sí, sí, era por aquí, por aquí, por aquí Corre, no seas tonto Por dónde será Por aquí Es que aquí baja Y si me voy por otro lado también baja Ah, no, no, sube, sube, sube Ok Aquí A ver, vamos a unas escaleras Y ya, ok WTF Me voy de aquí Y todavía no es de noche Muy bien, muy bien Me voy, me voy de aquí Ok Huejitas, huejitas Y ahora voy a cocinar toda mi armadura Una Y Tal vez tenía que Tenía que ir a buscar lava Creo yo No estoy seguro Mira, mira, mira Vamos a hacer una caña de piscar Solo por hacerlo nomás No sé si me va a salir para algo Pero bueno Vale Esto lo voy a poner aquí No, aquí Esto fuera y esto aquí Aquí, ya Ahora sí Dos de hierro y otros dos Ya no puedo hacer Eh, botas Ya Tú que me ves Que me ves Eh Que me ves Que me ves Toma Toma, 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 toma Toma Eh Que puso ahí Bueno, da igual Con tres ya tengo para hacer el casco Ok Ok Me voy a llevar esto, creo Mmm Soy como medio feo Eh Que feo que me veo Bueno, da igual Esto aquí Voy a hacer un cubo O cubeta O lo que sea No sé cómo se llama Valde O un balde Esto fue Esto Me lo voy a llevar Y ahora voy a tratar de buscar agua Que creo que Es que no sé ¿Qué? ¿Por qué se me rompió? Si no he peleado con ella aún Ah, amigo Sí, 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 sí Pelea con el esqueleto Y con el creeper Bueno, pues ya Esto ya creo que ya está Así que yo me lo voy a llevar a comer Luego lo cocinaré Si quiero Y si no Pues da igual Ok Ahora Necesito Encontrar agua Necesito agua 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 ¿Dónde hay agua? Agua Agua ¿Por aquí? No tiene pinta Sí, sí, sí Mira, mira Mira Ya Ahora sí me siento Completamente protegido Yo creo Que se me laggeó No, no, no Yo creo Que Uy, pacas Mira, mira Muérete ya Muérete, muérete, muérete Adiós Tú también Hay muchas pacas aquí Toma Ay, el mechero Que no me lo hice Que hice un mechero yo ¿Así se duró? Sí, así No sé pa' qué Pero Ahí lo tenemos Muere Lagazo Yo no entiendo Por qué se me laga así Cada vez que le pego A un bicho Esto es como raro eso Mira, mira Aquí hay cuatro Y creo que si le pego a esta Se me va a lagar A ver Pero eso no me pasa De vez en cuando Mira, ahí no me pasó Oye, ¿se la quemó? ¿Me dará la carne cocinada? El problema es como ¿La quemó? No Así no sé Es que deja de moverte Deja de moverte Por favor Ahí está, mira Ya la quemé ¿Me haces tu carne cocinada? Ah, pues no Uno se murió ¿Y ahora? Me dio Sí, sí, mira, mira, mira La carne cocinada ¡Quémate! Bueno, más fácil La empujo y ya Mira, se quemó de nuevo No, no, no Me voy a quitar Porque ya se acusa Que la carne se queme No es tu carne ¡Quémate! ¿Por qué no se quema? Ya se quemó Muerta ¿Ves? ¿Ves? Que tenía raro Da igual, da igual Y tiro mi pico Porque es tonto ¡Mare! ¡Mare! Mira, mira, mira Papá, papá 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 ¿Y por qué tiro mi comida? Si tonto ¿Qué va, no? Sí, sí, qué va Ok Yo creo que me voy a subir ahí Solo para hacer La tontería Me voy a subir Solo por subir Ah, voy a tratar de hacer un puente Y llegar ahí A ver A ver si puedo Sí No, si no se hacen los puentes WTF ¿Qué pasa conmigo? Oye, oye ¿Pero qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo Vamos a hacer así Ya Me faltan dos bloques Y ya Bueno, en realidad Sí, sí, me faltan dos Ya llegué Papá 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 Pues nada, amigos Esto fue todo Espero que les haya gustado Y... Y... Bye-bye Adiós No, no, no Mi espada Noo Casi me muero Mejor me despido Antes que me muera Como tonto Como tonto Como tonto Adiós, amigos ¡Gracias!